Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con él para encontrar la mejor solución a lo que él pretende, fuera de cualquier controversia o fuera de cualquier situación legal. Ya la han pulido, desgraciadamente, pues mal aconsejado por gente malintencionada, porque obviamente el contrato era vigente, es vigente hasta junio del 16. Yo no estoy en contra de que vayan a Europa, pero que se vayan por la puerta grande, no por la puerta angosta. Nosotros siempre le hemos dejado la puerta abierta en todas mis declaraciones y aprovecho ahorita para decirle a Alan Pulido que su trabajo está en Tigres y que si él tiene la ilusión de ir a Europa, el conducto para ir a Europa se llama su Tigres y que nosotros tenemos la mejor disposición de que el compañero Alan regrese, se reintegre y vuelva a tener otra vez el lugar que él mismo tiró por la taja. Alan Pulido no está a préstamo, ya lo han pedido varios equipos a préstamo. Segundo, la tasa de la rescisión de su contrato son 12 millones de dólares. ¿Cuánto, ingeniero? Es mucho, que se acerque a ver cuánto es lo que él supo que vale su carta. 12 millones de dólares la cláusula de rescisión acudirá al TAS y hoy también don Decio hablaba de ese tema, ¿no? Que solamente había levantado la mano Tigres para hablar un poco de ese problema, pero que se iba a resolver o en FIFA o en el TAS y que iba a ir directamente a Ecuador a TAS. Pero seis meses tendrá que parar, tendrá que... Seguramente. Bueno, si se resuelve a su favor, puede ser tres meses, nada más en Europa. Según yo lo que sé, y aquí es un abogado que tiene conocimientos en derecho deportivo, lo que busca en tiempo normal, expresa y resolvería en dos meses, se puede llevar hasta un año. Lo que el TAS dice, mientras viene todo este procedimiento, emito a través de la FIFA un transfer provisional en donde puede contratarse con cualquier equipo. Además, que se emite una resolución que las partes aceptan que ya será inatacable y ahí tú eriges al tribunal como árbitro. ¿Y tiene que pagar ese 12 millones de dólares? Lo que me decía... Dependerá de lo que es el TAS. No es por grosero contigo, mi querido Gil. Es eso, que tú al acudir al TAS, los dos dicen, me voy a sujetar a lo que dices. O sea, que... Según yo consultaba con un abogado, 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 abogado en derecho deportivo, con la especialidad que me decía, que lo que el TAS, Alex, tú que conoces de eso, no va a obligar a Pulido a regresar a Tigres, no lo va a obligar, que va a dictaminar... Ah, bueno, está previendo que no sea lo más probable. Que va a dictaminar una, o dos, hay dos cosas, que por eso creen y prevén que Pulido lleva ventaja, que resuelva a favor de Pulido y es inapelable, y es inapelable, y la otra, que tal vez sería la victoria del Tigres, que dictamine una indemnización... ¿Por derechos de formación? No, no, por... ¿Por contrato? Por contrato. Ah, porque acuérdate que él incumple el contrato, ¿no? Por contrato que rondaría entre de dos a cuatro millones. Sí, y eso lo van a... Porque el equipo le sigue pagando, el equipo no ha incumplido en su contrato. Algo sí te digo, este chavo no lo asesoraron bien legalmente en un principio, eso es parte de la gran comunicación de todos, porque se pudo consensuar con mucho menos... Deja tú lo legal en su carrera. ¿Estás de acuerdo? Eso que decía Leo, que Tigres le siga pagando cada mes, como decía el ingeniero, le cae su lana... No, bueno, pero también acuérdate que eso lo pueden depositar en un juzgado si hay una causa legal pendiente, o sea, también hay que ver... Pero acuérdate que en el gobierno mexicano no hay un juzgado, no hay... O pueden depositarlo y efectivamente hacer valer el depósito, ¿no? Pero bueno, si no lo asesoraron bien legalmente a este chavo, eso es evidente, ¿no? Ni personalmente, creo que tampoco, que es lo que dice aquí Leo, pero pues sí, necesitaba mejor asesoría. ¿Quién va a ganar? Ahí está el mensaje, ¿no? No, 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 pero espérame, es que tú mismo lo dijiste... Ojalá que la resolución va a tener aristas para las dos partes. La estrategia de la gente de Pulido es, va a surgir un equipo, que ya lo decimos Cardiff, de la Premiership, que es segunda división, un equipo de menor categoría, y que va a decir, yo lo quiero. Entonces vale menos. Sí, porque... Vale menos porque es a una pública menor. Y tú no, el equipo que lo firme no tiene que asumir la obligación de pago de lo que estuviera condenando la resolución del TAS a pagar, ¿no? Y lo que decía Gilberto, el TAS también va a decir, no puede valer 12 millones de dólares si le pagas 50 mil mensuales. Es lo que... También, también. Por eso es esa estrategia de llevarlo directamente al TAS y no a la FIFA. Y a cortas tiempo. De parte de la gente de Pulido. Llevo al TAS. Que es inapelable lo del TAS. Por eso, pero dicen ellos, según esto hay de dos. Si te lo otorga el TAS. Que tienen la resolución de FIFA, si no te gustaba, te vas al TAS. No, pues espérame, el TAS hay una cosa, y eso sí lo acabo de platicar con un juez del TAS, ya se imaginarán con quién. El TAS tiene la facultad, pero no está obligado a emitir una resolución más expedita. Ellos tienen un timing, si tienen un árbitro o un conjunto de árbitros disponibles para... No, pero a lo que nos referimos de acortar el tiempo es de que Pulido no vaya... No apela otra vez a quién controversia, ¿no? ¿Lo podría hacer? Sí. ¿O ya no? No, porque si ya la solución... Ya no, ya es una solución. ¿A dónde tendría que ir? A FIFA, ¿no? A FIFA. A FIFA. Está quitando, está saltándose eso de ir a FIFA. No sé si, ahí sí desconozco si al tener una causa ante el TAS, puedas acudir al mismo tiempo a la FIFA. Hoy de eso lo digo. Es que el TAS le pregunta a la FIFA. Hoy Deseo de María lo dijo, que decidió ir a la última instancia y no a la FIFA. Sí, es que hay tres, que es la federación, FIFA y el TAS. Ya fue la primera, que fue federación, falló en su contra. La tenía que hacer esa. Esa fuerza. Pero más el TAS... Y la segunda, que era entre segunda y tercera, me evito un paso y me voy directamente a la resolución final. Sí, pero el TAS no es como el juicio de paro en México. Para ir al juicio de paro tienes que ir por las dos primeras instancias y ya... Te la puedes brincar. Aquí sí te puedes brincar. Te la brincas con lo que tú decías. El conocimiento de que no llegará sino solicitar el arbitrio del TAS. En términos jurídicos, el agente de Pulido dice, no sé si se le llame jurisprudencia, todos los casos que ha emitido el TAS es nunca obligado al futbolista a regresar al club. Los criterios... Pues una indemnización... Que sería más bien precedente... O le da la razón al futbolista. Por eso apuestan por ir directamente al TAS. Estaremos pendientes de que se resuelva. Es muy interesante este caso en muchos. Lo que sí te puedo decir y lo puedo platicar, Ricardo de Buena, el otro día tuvimos una charla, una conferencia de él, no pudo hablar del caso, creo que él tiene conocimiento. Cuando se resuelva creo que lo vamos a invitar. Sí, invitar. Será muy interesante. Muy bien.